El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte o tal vez no quiso Dios Siempre te vi tan lejos Y el lujo de tenerte, no me toque en esta vida Mamacita Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, ¿sabes de qué hablo? Porque eres así Porque eres así Mamacita Si de veras no te diste cuenta que me utilizaste Si me veras en jugar conmigo no fue intencional Si te piensas marchar Voy a detenerte No sé, déjame contarte Tras de fuego Y se viene nuevamente Y si de plano Y si de plano Sigues cerca con dejarme Los besos que me diste Lo arranco de mi piel Te juro que lo hago Aunque no lo quiera hacer Si te acuerdas que tarde sea que ya ve A punto de amanecer como fue Estabas temblando Y de mi mano Te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café Al mirarme en tus ojos fue el que te besé Estabas nerviosa Y la mirada Te bajabas Y si de plano ya olvidaste No está tu noche Me he encendrado Que no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte a mi lado Para que no se vea así Para que no bailes así Que se mueva así De un lado para otro Mamacita Yo estoy cejando J.J. Gaby Que suerte tiene De abrazarte por las noches De acariciar tu piel Cada vez que se llanto Es tan afortunado Pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano Eso no lo hace cualquiera Llevarte de juntos Sin desnotar la actitud A ti nada te falta Pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte Ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte O tal vez me quiso Dios Siempre te vi tan lejos Así como la luna El lujo de tenerte No me toque en esta vida Yo siempre voy a verte Como el amor de mi vida Sé que tiene tus besos Seguirá siendo el idiota Al que más le tenga envidia Me pido que la gare y la pegue Le baile hasta abajo el castigo Me pido que la gare y la pegue Le baile hasta abajo el castigo Si de veras no te diste cuenta Que me utilizaste Si de veras no jugar conmigo No fue intencionar DJ Juancho Ok Entonces yo te iremos siendo amigos Ya todo sale bien de corazón Te digo Pero si lo hiciste consciente No me busques nunca más Si yo tan solo fui a clavo Que se te saca otro clavo Si yo fui solo un pretexto Para olvidarte de él Dime por qué no dijiste Por qué no fuiste sincera Para tu lado yo también Y si en eso lo usaste Para borrarte sus besos Y si de mi te ganaste Solo para no sufrir Creo que es momento de irnos Que el karma viene en camino No creo que venga por mí Estuve pensando en ti Me entregaste tus besos Me entregaste tu cuerpo Me hiciste muy feliz Estuve pensando en ti Me aceptaste a tu vida Me entregaste el alma a tu corazón Y me llamas tu dueño Tu dueño Eres hermosa mujer Es la primera vez Que me enamoro Si Estuve tanto tiempo Tan solo Es la primera vez Que me enamoro Si Me siento duro por ti Es muy loco Es la primera vez Que me enamoro así Estuve tanto tiempo tan solo Es la primera vez que me enamoro así Me siento lloro por ti Estoy loco, loco feliz Mamacita Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante y sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si te voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si aún me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Amor Debemos darnos tiempo Debemos darnos tiempo Porque las cosas no van bien Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Por tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Fuiste la culpa Tu fuiste la culpa Fuiste la culpa De que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Extraño lo que pudo ser contigo Aunque no fuimos nada en realidad Te va a sonar muy raro lo que digo Te extraño aunque no pudiste estar Quizás en otra vida seamos fuertes Y el miedo nos distraza la verdad En esta nos faltó ser más valientes Hay amores que se tardan en llegar Contentaré y diré que no te olvides Por más que el destino mi camino te floriré Es mi corazón un puente Y puedo cruzar a verte Aunque no me pides Solo te pediré que me recuerdes Aunque la razón y el sentimiento no concuerden Entre los dos hubo algo Que no fue y sin embargo Todavía fue Aunque no fuimos nada en realidad Todavía fue El majestuoso Alejandro Me hagas ganar a la vida Para agradecerte lo que haces por mí Siempre estás conmigo Guiando mis pasos Con tu amor hay en ti Me acunaste en tus brazos Me sobra tu cariño Me aferraste a ti Me cuidaste Me diste lo mejor de tu vida ¿Qué más puedo pedir? Tengo la fortuna De tenerte a mi lado De sentir tu amor Ya no soy un niño Pero para ti aún lo soy Te agradezco mamá Por todo el amor que tú me das Y el calor de tus manos Tu cariño sincero es mi necesidad Tu corazón es tan grande No tiene frontera Es tan real Es tan real Te agradezco mamá Por todo el amor que tú me das Eres la respuesta Para todas mis dudas Mi tranquilidad Agradecido por siempre Siempre te debo la vida Y mucho más Y mucho más Para Alba y Bingo Con sentimiento Teresa y Lola Siempre estarán en mi corazón No me alcanzará la vida Para agradecerte lo que haces por mí Siempre estás conmigo Guiando mis pasos Tanto amor hay en ti Me acudaste en tus brazos Me sobra tu cariño Me acudaste a ti Me acudaste Me diste lo mejor de tu vida ¿Qué más puedo pedir? Tengo la fortuna De tenerte a mi lado De sentir tu amor Ya no soy un niño Ya no soy un niño Pero para ti Por todo el amor que tú me das Eres la fortuna Eres la fortuna Eres la respuesta ¡G dinuchos! Yo no soy un niño CC por Antarctica Films Argentina